Con el objetivo de incentivar la aplicación práctica del conocimiento en las transformaciones sociales, el docente e investigador de la licenciatura en filosofía, doctor Oscar Ponce, presentó el libro La filosofía intercultural de Fournette Betancourt, Antropología, Ética y Epistemología. El libro es una sistematización del pensamiento del filósofo cubano Raúl Fournette Betancourt, que pretende conocer cómo los elementos de su pensamiento tienen una aplicación en la lectura de la realidad social y contextual contemporánea para nuestro país.